Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señores del PP, votaron sí a la convalidación del Real Decreto 20 barra 2020 en un ejercicio de incoherencia que podríamos denominar sí, pero no. Consideraban que dicho Real Decreto no se ajustaba a sus pretensiones afirmando que el Gobierno se apropiaba de competencias autonómicas, duplicaba la prestación y, por último, no ofrecía garantías suficientes. Y concluyen afirmando que la decisión más correcta debería haber sido impulsar una renta temporal de emergencia. Bienvenidos a Vox. Porque nuestra propuesta aseguraba que una medida estructural de este calado requería de una planificación adecuada y que en estos momentos de muerte y de ruina era urgente y prioritario atender de verdad a los españoles y dejarse de propaganda. Y si en tan desacuerdo estaban con este Real Decreto Ley Podemos escriba, ¿por qué motivo le dieron un sí como la copa de un pino a este Gobierno para implantar la media estrella de Podemos? ¿Por responsabilidad? ¿Por equivocación? Con ese sí ustedes se han convertido, por tanto, en corresponsables del Gobierno en la gestión del ingreso mínimo vital, según la lógica de su discurso cajquiano y surrealista. Pero es que, sí, además, ustedes nos traen una moción que encierra bastantes contradicciones. Y la representante del Partido Popular ha dicho que no. Pero si en la moción hablan de pedir más medios materiales y humanos simultáneamente ceder competencias de gestión a las comunidades autónomas, crear un fondo para los ayuntamientos… Yo creo que tenemos que centrarnos porque no estamos para derroche. O, por lo menos, explíquenlo a la fórmula. Hemos presentado una enmienda que no han aceptado. Pero, miren, en una cosa les vamos a dar la razón. En la nefasta gestión que este Gobierno ha hecho con el ingreso mínimo vital, al igual que con las residencias de mayores, los confinamientos sucesivos, estados de alarma, la hostelería, las mascarillas y una interminable lista de despropósitos que han pagado con su vida muchos y con su ruina el resto. Mire, cuando ustedes interpelaron al ministro Escrivá, señores del PP, repitieron incesantemente los términos descoordinación e incapacidad. ¿Pero qué esperaban ustedes de este Gobierno? Pero yo es que añadiría algo más grave todavía, y es que el presupuesto de partida en la implantación del ingreso mínimo vital es erróneo, porque existe una deliberada improvisación y una total ausencia de una necesaria planificación, que no es más que el principio rector de las políticas de este Gobierno. Neveras vacías y mucho papel de BOE con que las familias ni comen ni pagan las facturas del alquiler ni de la luz. Las cifras. En el Consejo de Ministros se promete una vacuna contra la pobreza para 850.000 hogares, en los que viven 2,3 millones de personas. ¿A cuántos han llegado? A 130.000 hogares. Familias condenadas a vivir con 462 euros al mes. No cabe duda que el rasgo más emblemático de este Gobierno es hacer justo lo contrario de lo que promete y, en el caso del señor Escrivá, desarrollar políticas contrarias a las que él mismo recomienda. El estudio sobre rentas mínimas que se publica en 2019 por Airet, presidida entonces por el hoy ministro Escrivá, pone de relieve que la experiencia muestra la complejidad que entraña a desarrollar programas de rentas mínimas durante la crisis, ya que, en la práctica, la única manera efectiva para implementarlas es hacerlo antes de que la crisis tenga lugar, porque hacerlo a destiempo evidencia una progresiva falta de adecuación de las prestaciones a las necesidades de la gente y no erradica en el problema de fondo. Por tanto, un diseño óptimo que la propia Airet recordaba era encuadrar su propuesta, encuadrar la propuesta en marcha del sistema de rentas mínimas en un plan presupuestario a medio plazo que permitiese compensar el incremento estructural del gasto que han hecho, justo lo contrario de lo que el señor Escrivá consideraba imprescindible cuando era independiente. Estamos de acuerdo en que combatir la pobreza es y ha de ser un objetivo prioritario en cualquier orden social civilizado, pero una política destinada a lograr ese objetivo debe configurarse con la finalidad última de ofrecer las oportunidades suficientes para que los ciudadanos puedan vivir por sus propios medios, y esto se llama empleo. Es la mejor protección contra la pobreza que existe, y en España, precisamente, no podemos presumir de ella. Cifras de hoy, más de 3.970.000 parados en nuestro país, 710.000 personas más sin empleo, además de las 740.000 que están bajo la incertidumbre de un ERTE. El segundo peor dato, en un mes de enero, desde que existen registros, según Eurostat, el 40% del aumento del paro en la eurozona se concentra en España. Cuatro de cada diez parados nuevos en Europa son españoles. Hoy, el Gobierno de España es el mayor empleador improductivo de las economías desarrolladas, un Gobierno que prefiere el subsidio al empleo, el confinamiento al trabajo y las elecciones a la salud. Y les digo, y termino, ni los cordones sanitarios, ni las piedras ni los insultos podrán acallar la Vox que apela a la libertad, a la de verdad. Ni un paso atrás, sin miedo a nada ni a nadie, viva Cataluña y viva España. ¡Gracias!